Las fauces del legendario Pirata Fuente se abrieron para recibir a los aficionados. Las banderas rojiblancas, las guindas y las moradas hondearon bajo unos 36 grados Celsius veracruzanos. Las megapantallas fueron instaladas. El tri dejaría la camiseta en el campo ruso contra sus iguales de Corea del Sur. Señores, y el señor Milorano Másich de Serna finaliza. Mientras el candidato puntero en la encuesta presidencial mostraría el músculo en el puerto Jarocho. Y todo Veracruz me dice, es un honor estar con Obrador. El silbatacio de medio tiempo llegó. Uno a cero ilustró el marcador en el Rostov del Don en Rusia. Y en el Pirata Fuente de Veracruz entró a la cancha la oncena futbolística de Morena. La oncena titular, Jacob y Huitláhuac al frente. Pero el mitin arrancó con un gol de otro partido. El candidato a gobernador Cuitláhuac García inició como capitán titular con el fantasma del descenso y con un rival como Miguel Ángel Llunes Márquez en puerta. Se regresó a la banca sin goles para darle estafeta al goleador acostumbrado a llenar plazas públicas. ¡El aplauso para Huitláhuac García! ¡Señoras y señores! Andrés Manuel López Obrador tomó el esférico. Despejó con un pase largo para la afición. Estamos pendientes del fútbol y México va ganando y vamos a estar así. Y va a iniciar el segundo tiempo y vamos a estar combinando el fútbol con nuestra actividad política. Lanzó varios tiros para anotar en la portería de Llunes. Le costó meterse al partido. Le pegó con pierna cambiada. Pero los palos le dijeron que no. Se quiere manipular diciendo que bueno, yo estoy muy arriba en Veracruz, que voy a ganar, pero que la elección de gobernador está cerrada, que hay un empate. Eso es rotundamente falso. Se le agotó el tiempo, el rival de todas las horas. López Obrador le apostó al tiempo de compensación. ¿Ya empezó el segundo tiempo? ¡Presidente! 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 ¿Y sigue el mismo marcador? ¿Vamos ganando? Bueno, comento entonces otra cosa. Miren, es también muy importante que en estos días se hable con la gente para que no haya voto dividido. Un gol de Javier Chicharito Hernández al minuto 66 pudo más que su discurso de austeridad. Van a recibir una beca de 2.400 pesos mensuales. ¡Presidente! 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 ¡Gol de Chicharito! ¡Vamos 2 a 0! ¡Va a ser goliza como la del día primero de julio! Y se despidió del estadio vacío. La fiesta estaba en otro lado. Así, este sábado, México se acercó a los octavos de final del Mundial con su triunfo 2 a 1 sobre Corea del Sur, que queda casi sin opciones en Rusia. Mientras que Andrés Manuel López Obrador buscará clasificarse ante la afición capitalina en el Coloso de Santa Úrsula en su último acto antes de la elección del primero de julio. Con imágenes de Norberto Caravantes, desde Veracruz, Amílcar, Salazar Méndez.